Buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, iniciando esta nueva semana laborable, hoy lunes 18 de marzo, el tercer mes del año. Y en este mes también pasamos ya a la tercera semana, y luego estaremos la próxima semana, el día lunes 25, que es la semana mayor, la semana santa. Hasta el día domingo 31, para el siguiente sábado iniciar el primero de abril y comenzar a pagar el 15% del impuesto del IVA. Y sobre este tema quisiera recordar y tratar nuevamente, haciendo un poco la revisión sobre el presupuesto general del Estado. ¿Por qué? Porque este día miércoles 20 de marzo, se cumple el plazo que tiene la Asamblea Nacional para que, aplicando la Constitución, artículo 295, cumpla su obligación de revisar, aprobar y observar. No puede la Asamblea Nacional rechazar los presupuestos general del Estado, en este caso para el año 2024, porque estamos en este año. Y hay que recordar que el presidente Daniel Loboa debió tomar, para lo que restaba el 2023, y el 2024, lo que ha ejercido su presidencia, el mismo presupuesto que elaboró el expresidente Guillermo Lazo. Esto lo dice el artículo 295 de la Constitución. Pero ya tiene que presentar, presentó ya su presupuesto. Y aquí habíamos anticipado en el análisis, inclusive con algunos entrevistados, que da la impresión de que el presupuesto exclusivamente ha sido elaborado como para cumplir la obligación. Quizás las razones pueden erradicar en que no hubo el tiempo suficiente, o no hay la información necesaria, o primero se espera negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y esto es oportuno que usted, amigo y amiga que nos escucha cada día, tenga presente, porque inclusive, y quiero comentar algo sin dar nombres obvios ni ubicaciones, El día sábado anterior tuve la oportunidad de conversar con algunas personas, que en este aspecto, como ciudadanos, y creo que así pasa con la mayoría de ecuatorianos, no reparamos o no caemos en cuenta que el presupuesto general del Estado es un fundamento como una herramienta para el desarrollo. Pero que el presupuesto general del Estado, desde el año 2014, ya en los últimos años del gobierno de Rafael Correa, y todo el gobierno que hizo Lenín Moreno, y los dos años y medio de Guillermo Lazo, y le toca ahora a Daniel Novoa, no se puede hacer una presupuestación acorde a lo que debe ser una herramienta para el desarrollo. ¿Por qué? Porque Ecuador, en el año 2007, cuando se posesionó el presidente Rafael Correa, primero que teníamos una deuda pública que bordeaba los 13 mil millones de dólares, lo cual era alto ya en ese instante. Pero teníamos una reserva, el FEIREB, usted recordará, de 7 mil millones de dólares. Y a partir de allí, y esto también lo digo porque tuve la oportunidad que en un chat alguien consultó qué opinan, de lo que opinan los economistas heterodoxos, aquellos economistas que de alguna manera han actualizado lo que John Maynard Keynes, un gran economista estadounidense, que sacó de la recesión a los Estados Unidos, que sufrió en el año 1928, ahí hubo graves problemas, también hubo hasta hambruna, desempleo, pero él encontró una fórmula de endeudar al Estado para que el Estado pueda invertir y ahí generar un levantamiento de la economía. Pero lo que no reparan algunos economistas es que el gasto público, los Estados Unidos lo hizo y lo sigue haciendo, porque emite su propia moneda. Esto es fundamental y lo hace Japón y lo hace en otros países. Colombia mismo. Colombia mismo a ellos no les preocupa tanto de evaluar el peso, aunque es cierto que deben cuidarse que no se evalúe tanto respecto al dólar. Pero lo hacen siempre con el afán de financiar su presupuesto. ¿Y de qué vale, como nos pasó a nosotros acá en el Ecuador en la década de los 90, que el Banco Central emita dinero sin sustento, sin producción? Por lo tanto, eso se llama dinero inorgánico. Y nosotros, los ecuatorianos, éramos millonarios, todos, todos millonarios, el sueldo básico, millones de sucres, pero el poder adquisitivo respecto al dólar, porque la importación se la hace por dólares, es obvio que va marginando, marginando, marginando. Aquí no tiene un ingreso suficiente. Por eso es que en el 2000 hubo que tomar la decisión, se debió tomar la decisión de dolarizar la economía. ¿Para qué? Para ponerle una camisa de fuerza a los gobernantes, que simplemente aumentaban el gasto público, y luego enviaban al Banco Central a imprimir billetes inorgánicos, y con eso todo el mundo estaba feliz. Pero tan pronto se elevaban los salarios, comenzaba a incrementarse los precios de los productos, por lo tanto, incrementar la inflación, la inflación es eso, el aumento de los precios, o el costo de la vida, y finalmente quedábamos en nada. Y mire usted lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, con moneda propia, la han devaluado, han cambiado la nominación respecto al dólar, infinidad de veces, y no logran administrar la economía. Y no logran administrar el país. Bien, Ecuador vivió eso, que hoy vive Venezuela, en el año 90, en la década de los 90. Y allí, a partir de ese momento, con la Constitución de 1998, se comenzó a hacer reservas. ¿Para qué? Para que en el instante en que, por ejemplo, el precio del petróleo aumente, la reserva sirva para cualquier contingencia. Alguien dice, por ahí haciendo los cálculos, en este rato, si Rafael Correa no hubiera metido mano a ese dinero, hoy ya tendríamos una reserva, algo así como de 20 mil millones de dólares. Y muy bien nos serviría para estos tiempos, en que necesitamos dinero para financiar el presupuesto del Estado. Mire usted, los ingresos presupuestados son de 24 mil 39 millones de dólares. Ingresos totales. Y los gastos corrientes, estamos hablando de 28 mil 848. O sea, los gastos que tiene el Estado que hacer cada año, 28 mil 848. O sea, solo ahí ya hay un déficit. Es decir, un gasto mayor a ingreso por 4 mil 808 millones de dólares. Y muy temprano oía a Saskia y a Carlos Alberto leer una noticia, que la Ministra de Trabajo ha emitido un decreto, un acuerdo ministerial, para recordarle a los funcionarios públicos que nadie puede ganar más de lo que gana el Presidente de la República. Que está en 4 mil 800, creo que ahora hay un ajuste de 5 mil 100, algo así. Pero hay empleados públicos, y esto es inaudito, y lo publica el Universo, y lo he preguntado y repreguntado el día de hoy, al sentarme en esta mesa de trabajo. ¿Quién gana 64 mil millones de dólares? Perdón, 64 mil dólares mensuales como empleados públicos. La semana anterior dimos cuenta, cuando Ivonne Núñez, nuestra Ministra del Trabajo, dice que hay contratos colectivos millonarios en empresas públicas que están dando pérdida. Contratos colectivos millonarios. Es decir, el país, amigo y amiga que nos escucha, necesita primero un baño de verdad, un baño de sinceridad, de transparencia, como lo estamos haciendo, lo estoy haciendo, o tratando de hacer en este editorial. Pero también necesitamos responsabilidad. El día sábado también me enteraba que todavía se da en ciertas empresas públicas el cargo hereditario. Es decir, que si algún trabajador se jubila, se retira, y con muy buen ingreso, su hijo tiene que heredar el cargo por el contrato colectivo. Es decir, no se revisa el mérito, la capacidad, el conocimiento, la vocación, sino que simplemente tiene que llegar ahí porque es hijo. En fin, todos estos asuntos de paso, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Porque esta reunión del Pleno va a ser mañana, mañana, martes 19, un día antes de que vence el plazo. Si es que la Asamblea, como no puede rechazar, nada más hace alguna observación, y que ahí también tiene una limitación, porque no puede hacer una observación al monto total de la proforma. Bien, la función ejecutiva, Daniel Novoa, tendrá un plazo de 10 días para aceptar la observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse en su propuesta original. Es decir, que ni siquiera la observación de la Asamblea Nacional sirve para nada. Es decir, es un saludo a la bandera. ¿Por qué es así el presupuesto general del Estado? Porque así lo decidieron la Revolución Ciudadana en Montecristi. Cuando era presidente, obviamente, a Rafael Correa. Se creyó, de pronto, que Lenín Moreno iba a seguir en la misma línea. Bueno, Lenín Moreno dijo un día, aquí la mesa no está servida, hay deuda pública, hay que pagar. Hizo en el inventario una auditoría y resultó que nos dejaron, en hasta el año 2017, una deuda de 65 mil millones de dólares. Y fíjese usted, amigo y amigas que nos escuchan, este año, Ecuador debe buscar financiamiento por 10 mil 991 millones de dólares en deuda interna, a ver si alguien le presta al gobierno, 6 mil 299 millones y externa 4 mil 692. Por eso que el 15% que comenzamos a pagar en el IVA el primero de abril, de alguna manera va a ayudar esto. Y he estado investigando, ¿verdad? Y más tarde estaremos conversando con el economista Andrés Elizalde sobre la aplicación de ese impuesto adicional que se le pone a los bancos y a las empresas y volver al 5% del impuesto a salida de divisas para que de alguna manera le ayude al gobierno nacional. Bien, pero alguien me decía el día sábado, sí, pero es que Guillermo Lazo, Lenín Moreno, Daniel Novoa, no hacen nada. Es que, ¿cómo van a hacer? Y yo le ponía el ejemplo que he puesto aquí. Si un padre de familia se divorcia de su esposa y le deja a la esposa, le deja a la familia, a la patria, una deuda de 65 mil millones de dólares, viene otro papá, ¿cómo van a hacer para financiar el hogar? Pues, imposible. Tiene que pagar deuda. Este año, la amortización de la deuda es por 4.842 millones de dólares. La deuda interna, 2.658 y la externa, 2.184. Y si es que el Fondo Monetario Internacional nos vuelve a prestar, será para pagar deuda. Es increíble. Es decir, como que alguien va al banco y le dice, señor banquero, présteme dinero para pagarle lo que le debo. Es eso lo que está pasando con el país. Y todavía hay un sector muy significativo de ecuatorianos que no tienen la oportunidad de conocer esto. Porque quizás, y con todo respeto, ¿verdad?, van a escuchar otros medios y tienen el derecho de leer, en fin, informaciones en el Twitter, alguien que le diga, no, este gobierno es inepto, el gobierno Guillermo Lazo fue inepto. Pero, ¿cómo no ser inepto si no hay dinero? Si no hay dinero. Lo que hay que hacer es renegociar las deudas, aplazarlas a largo plazo, ojalá que el Fondo Monetario Internacional nos vuelva a hacer. Y alguien dice, sí, pero Lenín Moreno consiguió 6.500 millones de dólares de préstamos. Claro, pero, ¿para qué ha servido? ¿Para qué sirvió ese dinero? Para pagar deuda y de alguna manera sustentar el gasto del Estado y los subsidios. Entre subsidio de combustible y subsidio a la seguridad social son 8.000 millones de dólares. Inclusive, el gobierno ha aumentado salud y educación. Salud y educación, ¿verdad? El gasto, porque eso lo ordena, lo ordena la misma Constitución. Pero cuando uno va y busca con qué financiamiento van a atender esos incrementos de la salud y educación, y no hay el ingreso. No hay el ingreso. Esta es la realidad. El gobierno tiene que ir a tocar puertas al exterior. Ojalá que no sea China, porque la China presta y porque allá hay un solo partido, el Partido Comunista. No pueden hacer excepciones a favor de un país y a favor del otro. No tienen bancos humanitarios ni nada por el estilo. Tienen que prestar, pero prestan a altos intereses y con garantías. Por eso que estamos todavía con el petróleo en garantía. En resumen, Ecuador necesita un baño de verdad. La consulta popular va a tratar exclusivamente temas de seguridad, pero en su momento, cuando sea oportuno, debemos tener un presidente de la República que con la sinceridad del caso nos diga los ecuatorianos, señores, hay que reestructurar la parte financiera del Ecuador y aquí está la realidad. Yo sé que eso no le va a dar votos, eso no va a asegurar una reelección si por ejemplo fuera necesariamente Daniel Novoa, pero sí, creo que es algún instante. Y mañana, a ver qué dicen los asambleístas, porque si no se ponen de acuerdo, inclusive me enteré que no hay informe de mayoría en la Comisión de lo Económico, no se pusieron de acuerdo, no se sabe si entre sábado y domingo se habrán puesto de acuerdo, quizás hoy día el lunes, para ver si mañana por lo menos los asambleístas dicen, mira, vamos por esto, ¿verdad? Vamos a hacerle tales y cuales recomendaciones a Daniel Novoa, esperemos, porque por lo menos de algo sirve la revisión y la obligación de la Asamblea Nacional, pero también es oportuno que los ecuatorianos aportemos, hay observaciones que se le han hecho al gobierno para qué hacer en función de mejorar la presupuestación general del Estado. Comencemos esta semana pero no poniéndonos tristes, sino responsables y estar a la expectativa, porque se va a discutir hoy día y mañana en el Pleno, sobre la proforma presupuestaria y que el gobierno también nos responda cómo va a administrar. Sí, ventajosamente y con esto concluyo, sigue bajando el riesgo país y ya está por mil doscientos setenta puntos, lo cual es bueno. La deuda ecuatoriana va a disminuir en su valor, es decir, en los intereses que nos puedan cargar. Pero en ese sentido, también es necesario seguir bajando el riesgo país y reconocer que sólo por haber cumplido las tareas, entre comillas, de aumentar el IVA y otros impuestos, de alguna manera esto sirve ante los inversionistas internacionales, es decir, Ecuador ya es un país menos riesgoso, a pesar de que mil doscientos o mil trescientos puntos sigue siendo de alto riesgo en Latinoamérica. Vamos a la pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!